Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge. Es miércoles mitad de semana y como tú lo mencionas, la lluvia se hizo presente el día de ayer aquí en la capital y en algunos otros municipios del estado de Chihuahua, Jorge. Y te comento buenas noticias, ya que el día de hoy también continúan las probabilidades de precipitación para este estado. Esto debido a un canal de baja presión que se localiza al noroeste del país, que estará generando probabilidades de precipitación para los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa y aumento de nublados. Tendremos un nubosidad aquí en el estado de Chihuahua. Jorge, te comento que continúa la onda tropical número 6 que se localiza en el Océano Pacífico y que estará generando probabilidades de precipitación y nubosidad para los estados del centro. También tenemos la onda tropical número 7 que se localiza en el Golfo de Tehuantepec, que estará provocando precipitaciones para los estados del sur. Y tenemos la onda tropical número 8 que se localiza en la península de Yucatán y que estará generando probabilidades de precipitación también para los estados del sur y centro del país. Aquí en el estado de Chihuahua el pronóstico temperaturas altas máximas de hasta 34 a 39 grados, cielo parcialmente nublado y probabilidades de precipitación, sobre todo ahorita entre las 9 y 10 de la mañana, Jorge. Y el pronóstico para la capital del estado el día de hoy, mañanas templadas, tardes y noches calurosas en estos momentos. El termómetro registra una temperatura de 19 grados. Si se esperan temperaturas mínimas que descenderán a los 17 grados, las máximas marcarán 30 grados. Tendremos cielo completamente nublado, pronóstico de tormentas dispersas y vientos de hasta 21 kilómetros por hora. Para los próximos tres días, para lo que resta de la semana, el día jueves le comento que las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados con cielo completamente nublado y pronóstico de tormentas dispersas. Para el día jueves las temperaturas mínimas marcarán los 18 grados, las máximas llegarán a 31 grados con cielo parcialmente nublado y el día viernes las temperaturas oscilarán entre los 33 y 17 grados con cielo parcialmente nublado. En estos momentos en la frontera norte del estado de Chihuahua, la temperatura actual es de 20 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 22 grados, las máximas llegarán hasta 32 grados. Tendremos cielo completamente despejado y vientos de hasta 15 kilómetros por hora. Para el municipio de Hidalgo del Parral, el termómetro en estos momentos registra una temperatura de 18 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 17 grados, las máximas llegarán hasta 30 grados. Tendremos cielo completamente nublado, pronóstico de tormentas dispersas y vientos de hasta 15 kilómetros por hora. En el municipio de Delicias, el día de hoy se esperan temperaturas mínimas que descenderán a los 21 grados, las máximas marcarán 32 grados. Tendremos cielo completamente nublado, pronóstico de tormentas dispersas y vientos de hasta 15 kilómetros por hora. Para el municipio de Cuauhtémoc, la temperatura en estos momentos es de 13 grados y se esperan temperaturas mínimas que descenderán a los 18 grados, las máximas marcarán 30 grados. Tendremos cielo completamente nublado, pronóstico de tormentas dispersas y vientos de hasta 15 kilómetros por hora. En el municipio de Madera, el día de hoy se esperan temperaturas mínimas que descenderán a los 12 grados, las máximas marcarán 28 grados. Tendrán temperaturas agradables durante el día, cielo completamente nublado y pronóstico de tormentas dispersas. Para el municipio de Casas Grande, la temperatura en estos momentos es de 18 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 5 grados, las máximas llegarán hasta 29 grados con cielo mayormente despejado y vientos de hasta 8 kilómetros por hora. Hasta aquí la información meteorológica, regresamos con ustedes con más información.